Buenas noches, Danilo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Hay todavía muchas preguntas en la opinión pública sobre el proceso de negociaciones que se abrió entre los dirigentes de la Unidad Nacional del Adulto Mayor y el gobierno el lunes pasado. El día martes ya hubo un primer encuentro. A muchas personas les pareció sorpresiva la presencia de Porfirio García y doña Alma Mendoza en la tarima del acto oficial que encabezó el presidente del INSS, Roberto López, y el diputado Gustavo Porra. ¿Cuál es tu valoración de estas negociaciones y ese encuentro? No fue tan sorpresivo porque quienes conocen a Porfirio García saben que es un dirigente curtido de las viejas luchas del Partido Socialista, de la CGT de los años 40, 50, 60, que maneja la agitación social y maneja el problema de la tercera edad con todos esos ancianos y lo llegó hasta el momento de la depredación y del atropellamiento que el gobierno hizo de quienes llegaron a apoyarlo. Creo que salió ganando en toda la... Sentó a los que no se querían sentar. Inició un diálogo que le tenían cerrado. Le restablecieron todo lo que le venían negando desde hace rato en cuanto a bastones, sillas de ruedas y todas esas cosas. No ceja en decir que siguen buscando la pensión reducida y a reunirse cada jueves. Claro, cualquiera que lo vea ahí en medio de una patética manifestación o marcha que quisieron hacer el oficialismo, un oficialismo que salió perdiendo por todos lados porque recurrir a esos encapuchados, golpear, saquear, robarse carro, en fin, creo que es una degradación más en la forma represiva con que ha venido actuando este gobierno y levanta los niveles de indignación. Hay más indignados, hay gente con mayor capacidad de indignación y de protesta contra el gobierno que las que había antes de este movimiento. De modo que don Porfirio, al fin y al cabo, si vos lo analizas con gran frieza, aunque lógicamente la pensión reducida no se la podían dar porque tampoco la puede dar. Ya lo habíamos comentado en el programa pasado, yo te decía que eran como 40 o 45 mil. Ya viste que las cuentas que sacó el presidente del IMSS andan por más de 50 mil. Pues ahí efectivamente, es que ahí también metió esta ley, Carlos Fernando, que fue hecha por sabios. Es una ley hecha en 1955 para que perdure todo el siglo. Las personas que tenían más de 45 años y comenzaban a cotizar a fines de 1956 iban a tener 15 años después derecho a jubilarse. Pero si en ese lapso no se jubilaban y quedaban con una... se morían o cualquier cosa, perdían el trabajo, quedaban con una pensión reducida que la regule el artículo 50. Eso ya se agotó, eso ya no existe. El 49 es el que establece la posibilidad de toda la gente que con toda justicia mantuvo su pensión, pagó su cuota de pensión y a estas alturas no la han recibido. Eso sigue siendo objeto de negociación. Pero volviendo al resultado, digamos, de esta lucha y la negociación que se abrió, hay gente que tiene desconfianza y dice que es muy riesgoso que el gobierno ahora no cumpla, están poniendo como condiciones, incluso la participación de la juventud sandinista, que va a acompañar a los ancianos y al movimiento. ¿Tu apreciación es que este movimiento ha logrado resistir la presión, la cooptación que el gobierno ha tratado de imponerle? Yo creo que sí, aunque hay otro movimiento, yo te hablaba también en programas pasados que ha encabezado Donald Castillo, un antiguo dirigente del sindicato mozánico también de los años 60, con mucha experiencia en esto, mucho más firme y vertical en cuanto a valores morales que Porfirio. Y ha logrado mantener una lucha que sin capacidad de agitación en las protestas sociales no la condujo hasta donde la llevó Porfirio. Esa lucha va a continuar. Eso es juventud sandinista y todo es puro adorno. Posiblemente esas reuniones cada jueves, después de un mes, dejen de realizarse. No se sabe si va a volver otra vez a montarse en la calle la protesta porque pensión reducida, hasta que encuentre una asignación, el Seguro Social, que no sea la que normalmente recibe, nunca va a poder dar esas pensiones. La otra pregunta de cuál será el destino de este movimiento de jóvenes universitarios que se agruparon específicamente para apoyar este movimiento en solidaridad y que fueron reprimidos por la policía. Bueno, ellos son los que siguen en este momento reclamando que se haga una investigación sobre el asalto, sobre la agresión. Hoy presentaron ante el Ministerio Público una serie de denuncias en relación con este caso. Sí, yo creo que eso es lo más importante porque cuando yo te hablaba de que crece la capacidad de indignación en los sectores opositores, por así decirlo, al gobierno, por mucho que Gustavo Porras y el presidente del INSEE hayan desgañitado diciendo que todo eso era una orquestación de la derecha, aquí, si te puedes identificar en su orina, quién es derecha y quién es izquierda en Nicaragua, pues nos causaría mucho asombro si nos analizamos, no es el objeto de esta noche, cómo se comporta cada quien, pues. Pero de todas maneras, eso no es cierto, que esa gente llegó ahí, que estaba por nadie, pues. Llegó por su solidaridad, los que llegaron por jóvenes, por entrega, por convencerse de que estaban defendiendo una causa justa, por gran solidaridad, no dudo que llegó gente buscando cámaras, buscando protagonismo alrededor de determinada idea política. Pero esos no aparecieron, esos desaparecieron. Lo que quedó, lo que queda ahí en el fondo, yo creo que es un crecimiento, un crecimiento entre el sector juvenil y dentro del sector opositor, crecimiento en indignación y crecimiento en la capacidad de resistencia frente a este tipo de atropellos. Vamos a la otra noticia, la destitución de una diputada del FSLN, Xochitl Ocampo, aparentemente porque no votó a favor de la ley del canal interoceánico. Por una parte está la decisión política de su partido y por otra la forma en cómo el Consejo Supremo Electoral ejecuta esta destitución. ¿Es legal ese acto del Consejo Supremo Electoral? No, de ninguna manera el Consejo Supremo Electoral no puede destituir a ningún diputado. Las causales de destitución están... Las causales de desaparición definitiva de un diputado o ausencia definitiva de un diputado están en la Constitución, que está bien clara. Renuncia, muerte y luego hay cuatro que tiene que pasar por una comisión, por la Asamblea o porque no hizo su declaración a tiempo o porque tiene sentencia firme definitiva en su contra penal o porque infirió el artículo 130, creo, a la Constitución al tener otro puesto del Estado. En fin, todas tienen que pasar por la Asamblea. Aquí lo más increíble es que ya tomó posesión su suplente y el presidente de la Asamblea dijo que no sabe quién la destituyó porque por la Asamblea no pasó. Lo único que le llegó fue una comunicación del Consejo Supremo Electoral. Yo creo que eso no daba lugar a que su suplente ocupara el cargo. Sin embargo, ella lo ocupó. En esto de materia electoral en este país, pues, vamos de asombro en asombro. No se conoce. Hay una cita nada más en el comunicado del Consejo Supremo Electoral que cita dos artículos que son sus facultades que le confiere la Constitución y que le confiere la ley electoral. Pero en ninguna se habla de que le confieren la posibilidad de destituir. Me imagino que decidió haber inventado algún defecto en su postulación, algún defecto cuando le inscribieron que se lo están aplicando porque seguramente, partidariamente, no le hicieron renunciar, que hubiera sido el camino más expedito. Renuncia y le sucede su suplente. Seguramente no quiso renunciar y entonces se recurrió al camino tortuoso donde siempre se encuentra en el Consejo Supremo Electoral. Pero es un presidente peligroso. Ya lo habían hecho como el año Geyer.